Cuba Información ¿Va a viajar a Estados Unidos en algún momento de su vida? Piense entonces muy bien que escribe en su Facebook, en su Twitter o a que le da me gusta. También que correos electrónicos o mensajes de WhatsApp envía. Porque ahora, para solicitar visa a Estados Unidos, le exigirán entregar sus perfiles en redes sociales, sus direcciones de email y sus números telefónicos de los últimos cinco años. Los algoritmos harán el resto. Determinarán si usted es un individuo peligroso o inconveniente. Y recuerde que el gobierno de Estados Unidos, cuando lo necesite, tendrá acceso directo a los servidores de las grandes empresas de Internet. El gran hermano, el gigante Censor, conseguirá así millones de almas sumisas. Las expresiones políticas críticas, no cabe duda, se reducirán, mientras la gran prensa seguirá callando. Nada parece ponerle freno a esta élite que gobierna en Estados Unidos, la que bloquea las economías de países como Cuba, ataca las infraestructuras críticas de Venezuela o Irán, o viola las reglas más básicas del comercio para dañar a China o México. Estamos, como hace casi 90 años, ante la creación de un nuevo rey, que impone la guerra y avanza imparable hacia el totalitarismo, ahora en su faceta digital. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Buen you! CC por Antarctica Films Argentina